El caso también hay que hablar de la reducción de los diputados que ha propuesto el presidente Luis Abinader, donde sus propios legisladores han estado en contra de esta reducción. Los diputados del PRM propondrán la reducción de sólo 20 curules en la Cámara Baja. Ambos legisladores fueron enfáticos en señalar que ese fue el consenso llegado por el bloque y que sostendrá una reunión con el presidente del PRM, José Ignacio Paliza. El bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno le respondrá a la dirección ejecutiva de esa organización política y al presidente Luis Abinader la reducción de sólo 20 curules de la Cámara Baja, en vez de los 53 de las propuestas por el mandatario en su solicitud de reforma constitucional. Tras culminar una reunión, el vocero del bloque, Amado Díaz, explicó que se llegó al consenso de 20 en vez de unos 53, luego de que acordaran realizar el criterio de la monjita, así llaman ellos. El bloque de diputados, el PRM, ha decidido asumir el compromiso de apoyar la propuesta del presidente, no en su dimensión, dicen ellos, sino que han decidido solamente la reducción de 20 curules, o sea, de 20 diputados en todo el país, no 53 como ha solicitado o como ha propuesto más bien el presidente de la República, Luis Abinader. Yo le dije que a Luis cada día, propuestas que haga, si los funcionarios de legisladores entiende que los perjudica a ellos, no le va a importar que su presidente lo solicite. ¿Por qué? Porque este presidente ya no vuelve a ser más presidente, él mismo lo ha dicho. La ley tampoco se lo permite ahora, pero como aquí todo puede pasar y hacerse algunos cambios en la Constitución, como quiera Luis Abinader, hasta ahora ha dicho que él no vuelve. Y cuando un presidente hace esos anuncios, usted sabe que la gente se le va alejando a su alrededor y dejan de apoyarlo porque ya no va a ser el que va a estar al mando del país. Entonces, no es verdad que los diputados van a hacerse daño entre ellos mismos, como dicen. Entre bomberos no se pisan la manguera, no van a afilar cuchillo para su propia garganta, como un refrán que dicen los dominicanos, porque entre menos curules hay para diputaciones, entonces menos oportunidades puede haber para ellos mismos que en un momento quieran volver a aspirar a ser diputados de la República, como casi la mayoría de los casos, siempre, casi todos buscan un segundo mandato. Y muchos de por vida aspiran y han ganado y están ahí por años diputados de la República Dominicana, que la cédula debería decir diputado de la República Dominicana, porque se han quedado toda la vida. Entonces, no van a querer realmente esta reducción. Es obvio y se debía de esperar que esto sucediera. O sea, que esto no puede sorprenderle, tal vez, al presidente de la República, que los diputados no todos estén de acuerdo con esta solicitud que él hiciera. Cambiando de tema, señores, literalmente, vamos a hablar del caso de los asaltos que se han dado en el país en los últimos meses, al asalto al Banco Popular, Banco de Reservas, donde el Banco de Reservas fue aquí en Santiago. Pues, la policía da a conocer dos implicados en el asalto a Banco, pues, se enfrentaron a la policía ayer y hoy están muertos. Dos implicados en asalto sucursal bancario en Santiago cayeron abatidos al enfrentar la patrulla policial en Santiago. Se les ocupó tres armas de fuego utilizadas para atacar a los agentes. Dos presuntos delincuentes vinculados al asalto perpetrado, una sucursal del Banco en Santiago de los Caballeros, a final de mayo, cayeron abatidos al enfrentar una patrulla de la Dirección de Investigaciones de CRIM, que le daba seguimiento para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Vamos a escuchar al propio vocero de la Policía Nacional. Adelante. Los agentes de la Dirección Central de Investigación de CRIM estaban dando seguimiento a estos dos delincuentes, identificados como Gerardo Antonio Ramírez García, apodado El Tuerto, y Henry Manuel González García, quienes, pues, al notar la presencia de la Policía Nacional en lo que es el sector Las Charcas en Santiago, de inmediato dispararon contra estos, quienes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión, logrando ocasionarles las heridas que posteriormente le provocaron la muerte, mientras recibían atenciones en un centro de salud. En poder de ambos hombres fueron ocupadas tres armas de fuego, incluyendo una escopeta, una pistola de fogueo y un revólver. Estos 12 delincuentes eran buscados en atención a órdenes de arresto, ya que son señalados como los cabecillas de la banda que asaltó meses atrás una sucursal bancaria, sustrayendo, pues, una suma de dinero de ayer. Desde allí están ampliándose las investigaciones y ya oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles. Estuvieron las declaraciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, sobre este enfrentamiento en estos supuestos delincuentes que tuvieron involucrados en el asalto al banco de reservas en la fuente FUN, en un supermercado de Santiago. Se enfrentaron a la policía y, pues, ya usted sabe en qué terminó todo esto. El primer tribunal colegiado, señores, cambiando de tema, varió la tarde de ayer la prisión preventiva que pesaba contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal implicado en el caso Coral tras más de tres años. La jueza Esmina Giselle Méndez decidió quitarle el grillete electrónico y la prisión domiciliaria contra Cáceres, sin embargo, mantuvo la garantía económica y el impedimento de salida como medida de coerción. Ahora el imputado seguirá su proceso judicial que está a juicio de fondo en libertad. Cáceres celebró la decisión junto a amistades y familiares y abogados que estaban presentes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Dicen, hoy se hizo lo que debió hacerse hace mucho, que era simplemente cesar la medida de coerción que se había prolongado de una manera exagerada, planteó Cristian Martínez, abogado de Cáceres. Hay que decir que las cosas aquí se hacen por fiebre, por presión, vamos a decir, en los medios de comunicación, redes sociales, porque ¿qué cambia ahora? Adán Cáceres también lo mismo, se puede ir del país, entonces como ellos pensaron a un principio, ¿o no? Ocultar evidencias, ¿por qué no? Aunque ya está en un proceso más adelantado este caso. Pero miren ustedes, que todos esos casos de supuesta corrupción, y decimos supuesta, porque todavía no han sido declarados culpables, todo se le ha ido cambiando a la medida de coerción. Y siempre hemos dicho que aquí se debe de investigar primero, y luego someter a una persona a la justicia, o darle una medida de coerción con prisión. Primero investigar, ¿cómo pasa en otras partes del mundo? Que cuando agarran, como decimos, porque van a lo seguro, porque saben que así es. Aquí no, aquí se hace un aparataje, helicópteros, allanamientos, ministerio público, la policía, todos ahí se llevan a la persona detenida, pasan meses, en prisión preventiva, luego le van cambiando a domiciliaria, que grillete, y ya todo eso se desvanece. Ha pasado con todos. Al único que todavía no le han quitado el billete es a Jean Alain Rodríguez, pero después a todo, y le han variado la medida de coerción. ¿Por qué? Porque también la ley no le permite a una persona tanto tiempo con una prisión preventiva, por ejemplo, y por eso es que se debe de investigar primero. Por eso es que se debe de investigar primero. Entonces, ya Adán Cáceres, esta es la operación de las operaciones Coral, Coral 5G. Esas son esas operaciones que son los generales involucrados que tenían que ver con la seguridad presidencial. En ese momento, Danilo Medina, presidente de la República, que a propósito, Danilo Medina no se dio cuenta de nada de lo que estaba pasando a su alrededor de una supuesta corrupción. Bueno, no se dio cuenta tampoco con su hermano, Alexis Medina Sánchez, tampoco se dio cuenta de que había corrupción y uso de poder con su hermano, ejercía ese uso de poder en las instituciones públicas y era todo el dueño de esas instituciones. Él manda más, como decimos los dominicanos. Él nunca se dio cuenta de eso.